cuidado chavales cuidado con el timo de telegram hay gente haciéndose pasar por nosotros usar nuestra imagen nuestro nombre y va amablemente pues a los mensajes de youtube a dejarte un mensajito así que desde aquí quédate en el vídeo porque además te va a servir para evitar que te time alguien en mi nombre y seguramente en el futuro pues para que te timen usando el nombre de otros youtubers que tú veas frecuentemente bueno esta gente se mete en las cuentas y más con los canales más grandes y yo y demás me lo han hecho a mí se han hecho vídeo games s z y es lo que yo voy a enseñar porque me puse a chatear con el tío intentando intentando pues en a reírme de y al final pues nada le mandé una foto un poco trambólica que no se puede mostrar por aquí pero fijaros lo digo muy atento esto no tiene nada que ver con piratear y nada pero bueno yo aviso cada uno después después no me digan no es que me han engañado en tu nombre yo te estoy avisando yo creo que éste debería ser el vídeo con un millón de visitas independientemente sea de piratería o no sino porque es que yo creo que todo el mundo tiene que estar pendiente de esto y la forma actual es la siguiente se vienen al canal y dejan vale a ver si encuentro por aquí la imagen que yo pueda ir moviendo esto ahí está vale y te deja bueno usa mi imagen es lo puedo abrir por aquí vale es un canal que pone text me on telegram y pone nano speed gamer 1 lógicamente esto ya está denunciado como suplantación de identidad lo que pasa que vale de poco porque que se van a crear 50 mil canales más para estafar vale tienen que tener y bueno es importante cuando alguien le escriba el nombre de alguien simplemente vean fijado este canal se unió hoy el día 6 de octubre estoy haciendo el vídeo la unión y no tiene vídeo o sea hay que estar un poco flipado pero que yo sé que hay gente que incluso cuando le han pedido el dinero me ha escrito diciendo menano esto es verdad y yo pero has llegado hasta ese punto y fijaros es ridículo o sea bueno no es ridículo pero es no sé cómo alguien llegaste ahí pero bueno simplemente dice que ha sido seleccionado un bueno que ha sido un ganador random ha sido seleccionado para un premio y que le envió un mensaje en telegram dice este es mi nombre de telegram no arroba nano speed gamer 1 en mi caso se llama se hace llamar nano speed gamer 1 en telegram telegram pues no encontró el modo de denunciar usuario por suplantación de identidad así que yo de verdad espero que nadie pique en esto entonces si tú vas a este chaval a decirle que quieres tu premio pues fijaros lo que pasa vale yo pues le dije hola y en este caso pues se hacía pasar por videogames ese desde aquí un saludo daniel dice hola y le mandé una foto que no era ni yo chavales alguien llamado luis bufan pues comentó le digo le dijo a videogame te quedó genial podría hacer un vídeo mostrando bla 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 y este bot este estafador pues entró igual no entró haciéndose una cuenta falsa se puede ver en pequeñitos diciendo felicitaciones ha sido elegido para nuestro premio de suscriptores klein arriba entonces yo le digo quiero mi premio yo le dije quiero mi premio y me dijo hola cómo te va cómo te va hoy gracias por ser un suscriptor activo cómo te llama y cuántos años tiene claro tú no sabes si realmente soy yo el que te está escribiendo o es daniel diciéndote que cuántos años tiene cosa que no debería de importar imagino que será por el tema de la mayoría de edad digo hola me llamo bartolomio así de golpe bartolomio tipo bartoli tengo 28 años ya quisiera yo tener 28 años dice de nada y felicidades de nada yo no le da ni las gracias porque esto un voto automático de nada y feliz y felicidades una vez más perfil de youtube ha sido preseleccionado entre nuestros ganadores para participar en el sorteo o sea ya vas a participar en un sorteo y digo wow que alegría cuál es el sorteo cuál es el premio y me dice usted ha sido preseleccionado para reclamar una computadora portátil apple del sorteo afortunadamente y al azar fue preseleccionado entonces dime qué te inspira en mis vídeos te pregunta qué es lo que te inspira de mis vídeos pues para decir para hacerte la pelotilla no digo me gusta mucho como nos enseñas a ponernos los preservativos aunque tengo que reconocer que tú la tienes más grandes que yo eres mi ídolo aquí en mi barrio te llamamos vídeo games ssz el niño pene es que me parto el culo dice ustedes tan increíble e interesante para conversar envié su dirección dirección de correo electrónico en mente con un número de teléfono localizable para que pueda reenviarlo al servicio de entrega para procesar sus detalles de seguimiento digo claro mi correo es tal y mi teléfono es tal un número inventado espero que no pertenezca a nadie porque el número inventado yo creo que no se han inventado muy random tiene que ser que pertenezca a nadie y después de un rato vale me dice manténgase en línea mientras le envió al servicio de entrega estos seguidos se realiza para mostrar el aprecio amor por su apoyo gracias vídeo game por por este pedazo de regalo que me está haciendo el obsequio es 100% legítimo y estoy muy feliz por usted pronto recibirá un mensaje de texto del servicio de entrega a través de su dirección de correo electrónico no llega nada al correo vale su envío comienza en tres horas y recibe su paquete en 24 horas o sea lo tiene en el almacén de aquí de la esquina viene andando me lo trae tarda nada chavales avísame cuando recibas el correo del servicio de entrega entonces te llega un mensaje que dice por aquí bueno ustedes no lo ven te lo leo hola señor bartolomius de argelia y así de argelia recibimos sus datos de la plataforma del sorteo de feis fredo telegram para continuar con el envío del nuevo apple macbook pro tenemos sus detalles de seguimiento listo pero tendrá que bueno borrar o pagar la tarifa de envío que cuesta 100 dólares comuníquese con su representante del sorteo para obtener más información todo se pone aquí entonces le digo sí ahora debe realizar el pago para que pueda recibir sus detalles de seguimiento del servicio de entrega cuál es su método de pago más fácil le dije paypal dice ok manténgase en línea mientras solicito un paypal para el pago porque porque no se esperaba este chaval que yo le dijera que lo hubiera le iba a pagar por paypal entonces me dice imagino que el bote está tan automático que lo hace todo todo lo dice paypal y deja una dirección de paypal va dice rat barranic arroba live puntocom realice el pago a esta cuenta de paypal usando la opción de familiares y amigos date cuenta que si tú envías a alguien dinero como un familiar y amigo no puede reclamar nada porque le está enviando dinero a un amigo yo te envío a ti 100 euros y me enfado contigo y digo paypal que no le quiero dar 100 euros a este y me dice paypal pues tonto no haberse lo mandado que esto amigo o sea no todo lo devuelve lo que pasa que si envía el dinero como una venta pues si puede reclamarlo tardarían mucho en devolverte el dinero porque hablan con este tío le dicen oye mira este chaval dice que le ha enviado un algo donde está el número de seguimiento etcétera etcétera dice envíame una captura de pantalla para confirmar vale que le enviara una captura de pantalla para confirmar el pago le digo ok me hice esperando y detrás de esperando le mande una foto un poco transmólica que no se puede mostrar en internet un hombre de color no de color blanco de otro color sin pantalones y sin nada y enseñando lo que viene siendo todo el todo el todo el todo vale con lo que hace a ser un chiquillo y me dijo lo siento cuál es el significado de esto va contra el estándar y digo usted me ha pedido una foto de mi pene le gusta y no me ha vuelto a contestar chaval o sea es un timo total entonces hay gente créanme a mí personalmente me han escrito y si me estás viendo vas a ver que ha sido tú uno de ellos de lo que me han escrito que han sido varios que me han escrito llena no yo tío esto es verdad y ya habían llegado al paso del pago o sea es que hay que diferenciar yo voy a poner mi telegram personal por ahí voy a ir regalando cosas y tengo vídeos de 8 o 10 mil visitas también no me da para regalar cosas chavales más quisiera yo ir regalando portátiles y cosas así que nada chavales no entren en estos timos de verdad compartan este vídeo con todo el mundo que les están haciendo pasar por nosotros y os van a timar no dejen timarse chavales ya yo aviso hago un vídeo luego tendrá mil visitas 2500 no lo sé yo lo hago ya depende de ustedes que se salven de este timo no yo con hacerlo tengo bastante vale así que nada chavales nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós